en la que se mantenía le van a tocar todos los días lavando caro para llamar yo tenía problemas no aquí no hay problema con el ninguno aquí no hay problema con el ninguno 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 cuál es el nombre del chiquito que decían buen hombre buen hombre para todo el mundo que me está viendo buen hombre un buen hombre no se metía con nadie pero el alma de dios con que fue lo que ocurrió con este señor que me quitan la vida bueno yo soy de mirabel si voy a un fabio fabio habré de comer o mirabel y yo estaba ya en el curso yo vi en un gajito de barroa y hace que la banca y el hombre fue con una batata ayer mira en mi pintura se le llevó a la mujer a la banquera cuando vio entrando allá a la banquera donde vio en la banquera y vio un gajo con bajón vino le metió un tímulo ahí en la cien y lo mató a una vez estaba matado a una vez cuántas personas andaban en el carro no se sabe todavía como dos a la banca y yo como dos digo yo usted dice que anteriormente a esta persona le habían disparado si le van a disparar hace un amigo mío si aquí vaya para otro sitio vaya para santiago dice no 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 me matan no matan y yo no yo lo matan aquí y tú sabes porque le decía usted que tenía problemas con alguien no 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 como era él era vaibú me gustó 6 no estaba la vaga nunca y se quito es la vaga porque está joven y se no 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 me gustan a mí para una persona de bien y de bien era bien tranquilo en los días vivía en el casa y no con nadie enamoramos mujeres ni nada como era que se llamaba y quito y quito entonces le dieron un solo disparo un solo disparo de dónde es él en el tamborín del tamborín de santiago los familiares todavía no saben nada en qué comunidad ocurrió esto mirabel como a qué hora fue como a las seis y media el nombre suyo es